El acuerdo que antecede y por unanimidad el tribunal resuelve, primero, declarar culpable a Miguel Ángel Dovalle de condiciones personales y ahorrantes en la causa como autor penalmente responsable por el delito de abuso sexual con acceso carnal continuado, agravado por el vínculo, imponiendo en consecuencia la pena de 16 años de prisión con costas de acceso a la ley. Artículo 5, 12, 40, 41, 45, a contra de 16, 119, tercer y cuarto pago del inciso B del Código Penal y artículo 536, 537 del Código Procesal Federal y artículo primero de la ley 24.660. Segundo, protocolo y señal acceso a la ley, es decir, ejecutó y excedió a los oficios de ley debiendo permitir copia autenticada de la presente sentencia al proyecto de abogados de la provincia y a la Secretaría de Informática de la Corte de Justicia.